Buenas amigos, bueno, acabo de empezar a jugar y acabo de ver que el dios ha subido la segunda prueba de los dioses, por lo que vamos a ello. Os juro que es la primera vez que la hago. En este caso, el dios al que nos debemos enfrentar es Sob. No, creo que sigue Sob. Sí, prueba de Sob. A ver que nos encontramos. Y ya estamos aquí. No. Vamos a equipar un arco ligero que nos devuelve salud y un arco de cazador que multiplica el daño a distancia. Vamos a equipar un arco ligero que nos devuelve saludos. Vamos a equipar un arco ligero que nos devuelve saludos. Vamos a equipar un arco ligero que nos devuelve saludos. Vamos a equipar un arco ligero que nos devuelve saludos. Vamos a equipar un arco ligero. Vamos a equipar un arco ligero que nos devuelve saludos. Vamos a equipar un arco ligero que nos devuelve saludos. ¡Suscríbete! 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 Esto es Hasta el próximo episodio